Cuando este 4 de abril se celebren los aniversarios 60 de la Organización de Pioneros José Martí y el 59 de la UJC, los jóvenes de Granma sentirán orgullo de su generación. Donde ha llamado el país, ellos han dicho presente. La juventud con mucho orgullo y como siempre demostrando su protagonismo al frente en todas las tareas que desde el Consejo de Defensa de la Provincia han venido convocando, tanto contra la COVID como principalmente las tareas relacionadas con la producción de alimentos de igual manera. Y bueno, en el tema de la COVID hoy tenemos representatividad de más de 4.500 jóvenes de manera permanente y diaria en las pesquisas activas en todos los consejos populares, en los 13 municipios de la provincia y de igual manera más de 2.500 estudiantes de la Universidad, no solamente de Granma, sino también han venido colaborando jóvenes de la Universidad de Oriente también, en la participación de los jóvenes en la zona roja, en la participación desde todos los puntos de vista, ya sea desde el punto de vista médico, desde el punto de vista también de auxiliar a partir de poder estar complementando y ayudando a las personas que se encuentran enfermas. No podía faltar el aporte joven a los toques finales del Laboratorio de Biología Molecular de Granma, obra que deviene esencial ante la compleja situación que atraviesa la provincia frente a la COVID-19. La obra desde el punto de vista civil está concluida, se están haciendo los ajustes correspondientes, se están probando todos los equipos, los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, de drenaje, climas, redes, ya se comprobaron. Y estamos en este minuto ya en condiciones de entregar la obra al explotador, que va a ser el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, para poner en marcha nuestro Laboratorio de Biología Molecular en la provincia. Las jornadas con motivo del acontecimiento juvenil incluyen además reconocimiento a bisoños destacados y la participación voluntaria en el ensayo clínico Abdala. Así responde la juventud cubana de estos tiempos, dando lecciones de fidelidad a la obra social que nos distingue en el mundo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Susel Domínguez, Canal Caribe.